Estamos de vuelta, 7 de la mañana con 2 minutos y vamos a establecer un contacto con Max Frick que nos va a contar sobre una persecución que se produjo ayer por la noche a un conductor que finalmente resultó herido a bala después de evadir un control. Hasta ese minuto, Max, no se sabía por qué estaba evadiendo ese control, ¿no? No sé si eso se habrá ido aclarando con el paso de las horas. Buenos días. Hola, Max. Hola, Karina. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, ya está totalmente aclarada esta situación en la cual eran cuatro sujetos los que iban a bordo de este vehículo que evade un control de unos motoristas en la comuna de Providencia. Esto ocurre en calle Santa María con Santa Magdalena y en la comuna de Providencia en donde estos sujetos al ver la presencia policial rápidamente se dan a la fuga al ver a estos cuatro motoristas que ven este vehículo sospechoso. Se inicia una persecución e incluso estos sujetos lo hacen contra el tránsito por calle Andrés Bello. Hay que recordar que a eso de las seis y media, siete de la tarde, el tránsito vehicular va completamente en dirección hacia el oriente de la capital. Bueno, estos sujetos chocan a varios vehículos. Es así como llegan hasta calle Nueva Todalaba con Andrés Bello, donde finalmente uno de los delincuentes que iba manejando atropella a un funcionario policial a quien le causa lesiones producto de este atropello en una de sus rodillas, siguen este escape y es en ese contexto que ya al ver que uno de los funcionarios policiales había sido embestido con este vehículo, un segundo carabinero saca su arma de servicio y realiza varios disparos en contra del vehículo lesionando al conductor de este con un disparo en el hombro. Es ahí que logran detener a estos cuatro sujetos y se dan cuenta, Karina, por qué estaban huyendo. Bueno, ellos habían robado varias especies desde una clínica ubicada en el sector. Dentro de estas especies, un desfibrilador que fue encontrado al interior de este vehículo y que daba cuenta de algunas de las especies que habían robado al interior de esta clínica. Ahora, uno no sabe para qué. La verdad pretendían robar especies como estas. Son especies muy específicas. Un desfibrilador es para poder ayudar a una persona que mantiene algún tipo de situación crítica como un paro cardiorrespiratorio. Vamos a escuchar lo que dijo el comisario de Providencia luego de esta persecución policial que terminó con un delincuente lesionado, con un carabinero atropellado y con varios autos chocados. La dinámica de este procedimiento es en base a un control que estaban realizando los carabineros a la altura de Santa María, donde un vehículo con cuatro ocupantes no hace caso al control de carabineros. Por distintas arterias intenta escapar de este control, pero ya llegando a Andrés Bello, luego de haber producido daños en otros vehículos, los carabineros descienden de las motocicletas, donde ellos realizaban su trabajo. El sujeto intenta agreguer uno a ellos, lo atropella. Y en eso, otro carabinero utiliza su arma de servicio, objeto de detener el avance de este vehículo, impactando, teniendo dos impactos de balas en el vehículo y una bala le dio al conductor este vehículo. Bueno, aquí como en tantos otros casos, Max, lo que llama la atención es lo desafiante, la actitud no solamente de escapar, sino que de intentar atropellar a los policías que los estaban controlando y, por lo tanto, de esa manera enfrentarse también a quienes buscan hacer un control vehicular y con todo el riesgo que eso significa también, no solo para los policías que enfrentan este tipo de acciones, sino también para la gente, ¿no?, considerando la alta hora de tránsito vehicular que quiere en ese minuto. Claro, efectivamente. De hecho, el conductor del vehículo va a pasar a control de detención esta jornada por este delito de homicidio frustrado de carabinero en acto de servicio, que es un delito gravísimo, que ha sido agravado incluso con la nueva ley Nain Retamal. Y los otros ocupantes van a pasar a esta audiencia por la receptación de estas especies robadas que fueron encontradas dentro del vehículo, uno de los cuales, ya lo decíamos, un desfibrilador, un elemento que es tremendamente importante a la hora de poder prestar una reanimación a una persona. Por lo tanto, uno no entiende qué hay en la cabeza de estas personas que roban elementos que a veces son indispensables para poder ayudar a una persona que, por ejemplo, está en una situación de paro cardiorrespiratorio. Vamos a cambiar de información ahora y nos vamos a ir al centro de la capital porque un control preventivo, gracias a estas patrullas que están realizando carabineros por el centro de Santiago, a raíz del plan Calle Sin Violencia, permitió detener un delito flagrante. Miren muy bien las imágenes porque dan cuenta de tres sujetos que ingresan a un minimarket, un local OK Market, ubicado en la comuna de Santiago Centro, en Calle Merced. Uno de ellos solamente le hace un gesto al vendedor, a esta persona que está en la caja, con la mano amenazándolo de que no diga nada, que no active nada. Y otros dos sujetos se van hacia el sector donde están las máquinas congeladoras a robar una serie de elementos también en unos dispensadores que estaban en ese lugar. Tras cargar estas bolsas, una bastante llamativa que tenía este sujeto de color rojo, pensaban que su delito de turbazo que habían realizado en esos momentos ya estaba listo. Dijeron acá nos vamos, salimos y nos vamos con todas las especies. Pero no contaban con que esta patrulla de carabineros había sido alertada, estaba muy cerca del lugar y los detienen saliendo en la puerta de ingreso. Los sujetos sorprendidos ingresan al lugar y estos tres carabineros los detienen, los hacen ponerse boca abajo en el suelo para ver que no tuvieran ningún elemento con el cual pudieran cometer algún tipo de acción violenta en contra de ellos. Hay que recordar que hoy en día los delincuentes no tienen respeto prácticamente por carabineros, así que carabineros asegura esta situación de la detención. Logra recuperar los 450 mil pesos en especies que habían sustraído estos sujetos porque no le pidieron dinero de la caja registradora, solamente querían los elementos que estaban en las distintas góndolas, probablemente para después comercializarlos en el mismo centro de Santiago. Hay que saber que durante la jornada de la tarde se ponen con estos paños en los paseos y comercializan esos mismos productos que han robado cinco minutos antes en alguno de estos locales. Vamos a escuchar lo que dijo Carabineros, que detuvo a estos tres sujetos, dos chilenos y uno de nacionalidad venezolana. Gracias a un rápido actor de carabineros se logró la detención de tres individuos quienes minutos antes intimidaron a los dependientes de tu local o game market bajo la modalidad del turbazo. Gracias a la rápida acción, carabineros detuvo a estos tres sujetos quienes se disponían a huir del local con las especies ya antes mencionadas. Gracias a esta acción se logró recuperar las especies avaluadas en más de 450 mil pesos. Respecto a la situación judicial, estos tres detenidos pasan a control de detención, se trataría de tres individuos adultos, uno de nacionalidad extranjera y tres de nacionalidad chilena. Respecto a la fiscalía, estos individuos van a pasar a primer control de detención el día martes en horas de la mañana. Bueno Max, estamos viendo el video ahora, llama la atención algunas cositas del video. Primero la tranquilidad del cajero, que con brazos cruzados ve cómo entra... ¿Cuántas veces habrá pasado lo mismo? Y completamente resignado, dice, bueno, listo, saquen lo que quieran. El hombre ahí de la bolsa roja saca barritas de, no sé, de Shockman Super 8. ¿Qué sabe? Yo no sé. Alguna barritas saca ahí, tenía hambre. Y este de polenón azul también con estas bolsas reutilizables, delincuentes ecológicos. Bebía energética y puede ser, ¿no? Bebía energética. A lo mejor alcohol, no sabemos si venden eso, pero... Yo creo que ahí está en el refri de las energéticas. Sí, queda la sensación. Y ese, el que está ahí en pantalla, vigilaba de que el cajero no alerte a nadie para que no llegue la policía. Un robo bastante tranquilo y... Pero sabían perfectamente qué robar, porque a pesar de que uno lo ve de poca cuantía, 450 mil pesos en mercadería. Sí. Habían... Mira, pero lo mejor de todo el video es esto. Es cuando llega la ley, acá llega un policía, y no solamente uno, sino que llega un policía por cada uno de los delincuentes, el de polerón rojo, incluso con las manos en los bolsillos, muy tranquilo, se tira al piso, se arrodillan, y hasta ahí nomás llegó la cosa. Lo que me gustaría preguntarle a Max es que da la impresión, yo no sé si la persona que está ahí en el cajero, ¿habrá tenido la opción de apretar algún botón de auxilio para llamar a carabineros? ¿Por qué aparece carabineros finalmente en el lugar? Claro, como se entera en lo que estaba pasando adentro, Max. Sí, probablemente exista algún sistema de seguridad que nosotros no tenemos conocimiento, que puede ser un botón de pánico que puede ser activado debajo de la mesa, son a veces sistemas de seguridad que por protocolo no se comunican, no se sabe dónde está, precisamente para que los delincuentes no tengan conocimiento de eso. Pero claramente también existe un protocolo de parte de la empresa en la cual le peden o le sugieren a las personas que son dependientes de estos locales que no actúen, que si hay un robo, dejen que las personas roben todo lo que quieran, porque finalmente esas cosas se recuperan, hay seguros de por medio, pero si una persona es agredida o sufre algún tipo de lesión, la verdad, ahí se inicia una situación más compleja. Por lo tanto, por protocolo, estas personas siempre actúan así, no intervienen en los delitos, dejan que los sujetos roben. Y probablemente carabineros que estaban muy cerca del sector, fue avisado rápidamente de este robo, llegan en un tiempo de respuesta que no debe ser superior a los 30 segundos. Estos sujetos no alcanzan a estar 30 segundos. Y claro, efectivamente roban especies de alto valor comercial que posteriormente venden en la calle. Estas barras de chocolate que a veces son muy caras, bebidas energéticas, bueno, todo tipo de productos que pueden reducir rápidamente en la calle. Lo bueno es que fueron detenidos por esta patrulla de carabineros que se estaba movilizando a pie ahí en calle Merced y finalmente van a ser detenidos esta jornada. Y ojo, van a ser detenidos, van a ser formalizados por un delito que es grave, un robo con intimidación, porque existe una intimidación a la persona que queda plasmada en las cámaras de seguridad. Cuando este sujeto le hace este gesto a esta persona y le dice algo que seguramente también tiene que haber quedado grabado. Hay cámaras que tienen audio y que van a poder acreditar a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que existe una intimidación, lo que agrava evidentemente el delito. Y ya se puede pensar en una medida cautelar de alta intensidad para sacarlos de las calles, como puede ser, por ejemplo, una prisión preventiva. Claro, nos vamos a quedar muy atentos, Max, a esa formalización de cargos. Ellos evidentemente pretendían concretar este robo e irse tranquilamente, pero estaban carabineros en estas rondas preventivas y por lo tanto van a tener que enfrentar a la justicia ahora por un cargo mucho más grave después de haber robado estos productos, ¿no es cierto?, que pudieran parecer muy menores, pero que en definitiva van a configurar este robo con intimidación. Muchas gracias, Max, por toda la información. Regresamos contigo más adelante. Gracias, Max.